¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby dime qué tengo que hacer Y se minera Tener un rayada, dígare un malo Baby no te va ya, nada me Tener un rayada, dígare un malo Baby no te va ya, nada me Sé que me extrañas Tú en mi cama, baby tú eres mala Tú en mi cama, baby no te va ya Demórame ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Ua, que tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Yo voy con el diablo pa' allá Ven con tu amiga pa' acá Revolta esa blanca pa' acá No me voy con el diablo pa' allá Baby tú eres mala Tú en mi cama, baby no te va ya Demórame Tener un rayada Baby no eres mala Baby no te va ya Tener un rayada Tener un rayada Mátame Oh, 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 oh Veniendo mala Oh, 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 oh Y ahora en mi cama Yo me lo útil los tacones Ella se emborracha y el cuantro se pone Y siempre me pide que no las traicione Y siempre lo hacemos pero sin condones Y se me atreve encima Y tanto mojado el clima Y con la vela llave pa' encima Y me dice que rico, tú me lastimas Sudando y bailándome Caliente y tocándome Y ella no para de ver Que entre ti yo voy a enloquecer Tú me llaman, y no eres mala Baby, no te vayas Hátame Baby, tú eres mala Tú no eres mi cama Baby, no te vayas Hátame 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 Hátame